Como lo habíamos anunciado a un inicio, sobre todo a los estudiantes, tal vez a quienes ya terminaron el colegio, la pasada gestión, ya son bachilleres y muchos de ellos, muchos de ustedes, tal vez están pensando y no tienen definida la carrera que van a estudiar. Esta convocatoria no solamente es para bachilleres, también es para universitarios, es una convocatoria que ha lanzado el Museo Nacional de Historia Natural para que puedan ser voluntarios en las diferentes ramas. Pues estaremos conociendo estos detalles hasta cuando uno tiene tiempo de poder inscribirse a continuación. Para ello quiero presentar a la licenciada Vilma Angulo, educadora ambiental, que después de mucho tiempo nos está acompañando. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Norelita? Un gusto, buenas tardes. Pues contenta de estar nuevamente en tu canal y como siempre tenemos puesto apoyo para todas las actividades que en el museo estamos realizando. Ya nos tenía bastante abandonados, los estábamos extrañando. Y ahora estamos empezando este 2019 con todo. Tuvimos un 2018 con bastante movimiento, bastante actividades que hemos estado informando a través del Lado Verde y ahora este 2019 también. El museo con muchas sorpresas, como este voluntariado. Claro que sí. Bueno, aparte del voluntariado también tenemos una gran cantidad de actividades que ya te vamos a ir mencionando y pues también vamos a acudir al canal para que puedas hacernos cobertura. Claro que sí, con mucho gusto. ¿En qué consiste específicamente este voluntariado? Bueno, este voluntariado ya se está desarrollando como tres años. Está dirigido a estudiantes de las diferentes carreras de la universidad, diferentes universidades, no solamente las públicas. Y pues realmente el voluntariado es muy importante porque nos apoyan en el museo, ¿no? No es tan grande los requisitos que nosotros pedimos para ser voluntarios del museo. Es pues una responsabilidad, voluntad, apoyo, dinamismo de parte de las personas que se presentan al voluntariado. Y los requisitos es pues una carta de presentación, su hoja de vida, fotocopia de su carnet de identidad y su fotocopia de, si es que está en la universidad, la fotocopia de... ¿De qué es alumno? De la matrícula, de la matrícula, ¿no? Y todo eso lo presentan en un folder amarillo hasta el 23 de marzo. El 23 de marzo se realiza la evaluación de la documentación y pues se les llama a una pequeña entrevista y luego ya se les capacita, se les da un taller de inducción al voluntariado durante cuatro días, ¿no? Por las diferentes unidades que tiene el museo, el área de paleontología, ahí tenemos lo que es la parte de vertebrados, invertebrados, con clases dinámicas, charlas. Luego tenemos el área de zoología, que está dividido también en la parte de invertebrados y vertebrados, ¿no? Y pues en la parte de vertebrados ya tenemos aves, mamíferos, reptiles, todas las áreas que hay. Y también está el área, la unidad de botánica, ¿no? Eso es lo que tenemos en imágenes. Eso, don Luz, claro que sí. El área de botánica, generalmente nos apoya la licenciada Mónica Ceballos. Y también la unidad de difusión, que está a cargo de licenciada Dane Salvatierra, quien nos apoya en la parte de las charlas sobre lo que es museos, museografía, ¿no? Y pues no tiene que faltar lo que es el manejo de grupos. Este manejo de grupos nos apoya lo que es la licenciada Susy Sibila, ¿no? La que siempre nos está apoyando en darnos la charla para ver cómo van a recibir a los visitantes en el museo. Entonces, con todo este taller, los voluntarios ya están capacitados para poder desenvolverse en el museo. Y después que ya forman parte del museo, ellos reciben también la parte de capacitación de cómo ellos deben cuidar las muestras, la curaduría de las muestras. Claro, porque eso no es nada sencillo. Nada sencillo. Entonces, ellos, es una prueba que ellos tienen, ¿no? Porque van aprendiendo cómo tienen que cuidar las muestras, cómo hacer la curaduría. Estos voluntarios, te comento que participan en una diversidad de actividades. Por ejemplo, en estas actividades que ellos forman parte, también reciben delegaciones, ¿no? Visitas de diferentes unidades educativas que van hasta el museo. ¿Ellos están capacitados también para poder guiar a los niños? Claro que sí, desde el recibimiento. Ellos los reciben a los niños, les dan las explicaciones y pues les van llevando grupo por grupo a hacer el recorrido en todas las instalaciones del museo. Son tres años, ¿no?, que ya están con este voluntariado. Tres años. ¿Y cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, nos ha ido bien, ¿no? Tenemos voluntarios, no una gran cantidad, pero sí tenemos 10, 8 voluntarios, pero nos gustaría tener más, ¿no?, para poder hacer muchas más actividades. Porque no solamente los voluntarios participan en el viaje, ellos nos acompañan a las ferias dominicales, a las ferias que se realizan en la universidad, como ser la actividad de física, puertas abiertas. Luego nos acompañan a las unidades educativas, a ser las actividades que tenemos en el museo. Y también nos acompaña en un proyecto que ya anteriormente habíamos mencionado, el Museo Bato Escuela. A esa actividad también nos acompaña. Entonces, realmente los voluntarios tienen una infinidad de actividades, ¿no? Ellos nos ayudan también en el arreglo de las exposiciones, hacen, inclusive, hacer los origamis, una infinidad de actividades, ¿no? Realmente los voluntarios son bien importantes también dentro de lo que es el museo. A lo largo de todo el año, ellos forman parte de estas actividades, son voluntarios todo el año. Puede, y una vez que termine el año, ¿ahí finaliza el voluntariado o puede volver a formar parte, bueno, en este caso ya el 2020? Claro que sí. Los voluntarios, al cabo de las 120 horas que cumplen, ellos reciben un certificado como voluntarios del museo. Pero al mismo tiempo reciben otro certificado por haber pasado el taller de inducción del voluntariado. Ahora, si desean continuar con el voluntariado, entonces les da otro tipo de certificación. Tenemos tres voluntarios que continúan, ¿no? Nos van apoyando, inclusive, en la catalogación de las muestras que hay en el museo. Realmente es bien importante porque participan en una gran cantidad de actividades. Y sabemos que este año también se van a estar sumando no solamente universitarios que tal vez están estudiando alguna carrera o que tenga que ver, ¿no?, con el voluntariado que se hace en el museo, sino no importa la carrera que usted estudie. Si es bachiller y no sabe todavía qué estudiar, esta es una buena opción. Con el voluntariado podría decidirse por alguna de estas ramas. ¿Algún número telefónico donde puedan comunicarse? Al teléfono del museo, que es el 279-5364. Esta convocatoria que estamos lanzando, la lanzamos dos veces al año, en el mes de febrero y en el mes de agosto. Si no tienen la oportunidad de alcanzar, digamos, este voluntario, pueden hacerlo también en el mes de agosto. ¿Y las inscripciones es solamente hasta este mes? Hasta el 23, hasta el 23 de marzo son los documentos que tienen que presentar y después ya se va realizando todo el proceso para ya formar parte del voluntariado. ¿Se hace algún tipo de evaluación? Más que todo el interés en por qué ellos quieren ser voluntarios, ¿no? Entonces, eso es bien importante para nosotros, ¿no?, conocer por qué quieren ser voluntarios, qué es lo que les ha llamado la atención para poderse presentar. ¿Y el museo está ubicado en? El museo está ubicado en la calle 26 de Cotacota. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Ah, no, pues a ti, Lorenita, muchas gracias. Ya te vamos a estar visitando en otra oportunidad, porque tenemos la otra actividad, que es la Hora del Planeta también, que la estamos ya un poco organizando con unidades educativas para poderlo dar a conocer. Entonces, es un compromiso que la vamos a tener en una próxima visita. Que tenga buen día. Abrígase, porque está lloviendo y hace mucho frío. Eso sí, gracias, Lorenita. Gracias por la visita. Igualmente. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Ya regresamos.